Tenemos la oportunidad de intercambiar apoyo como iglesia, buscar mejores recursos y ayudarnos como comunidad, no de una sola parroquia, sino entre todas las parroquias. Eso es una cosa magnífica. Algo de qué es lo que yo puedo poner en práctica en mi iglesia para mejorar la relación no solamente de las personas que ya estamos en la congregación, sino también de las personas que van llegando. De darles un buen recibimiento y no solo eso, sino darles un seguimiento para que eventualmente formen parte de nuestra congregación.